Vamos a hacer una perspectiva cónica de una casa de la que tenemos, por ejemplo, la proyección en planta. Vamos a dibujar aquí la planta de la casa. Este es el plano del cuadro. Vamos a poner el punto de vista, por ejemplo. Hacemos una ortogonal al plano del cuadro y colocamos aquí el punto de vista. De manera que ahora, si colocamos aquí un ángulo de 90, vamos a darle esta orientación a la casa. De manera que aquí tenemos una fuga y aquí otra. Vamos a llamar F1 y F2. Bueno, ahora colocamos la posición de la casa siguiendo esta dirección. Vamos a colocar el tejado, por ejemplo, aquí. Y ahora siguiendo esta dirección, la dirección de la fuga, desplazamos. Y tenemos aquí una forma rectangular, que es la base de la casa. Hasta aquí llega un tejado siguiendo la dirección a F2. Y aquí llega el otro tejado. Bueno, tenemos entonces la planta de la casa, el plano del cuadro, donde va a proyectarse toda la perspectiva de la casa. Y este plano lo giramos hacia aquí. Vamos por último a hacer aquí un alzado. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el tejado aquí en paralelo a esto. Proyectamos este punto ortogonalmente a la línea de tierra. Y lo mismo esto aquí. Vamos a poner aquí un único piso, una planta baja. Y los tejados que se proyectan siguiendo la dirección de F2. Y aquí tenemos, por ejemplo, un tejado. Vamos a ponerlo hasta aquí. Y el otro tejado vamos a ponerlo, por ejemplo, hasta aquí. Paralelo a la línea de tierra. Y vamos a llegar hasta el final. Bueno, por último, el grosor de la casa será esto. Y vamos a darle, coincidiendo con este bloque, aquí esto. Y aquí el mismo que aquí. Bueno, tenemos plantelado de la casa. Vamos a poner aquí, a esta altura. Pues algunas ventanas y algo más. Aquí, por ejemplo, una ventana. Y aquí otra. Bueno, por último, podemos hacer aquí otra vista. Podríamos hacer plantel alzado y un perfil, pero necesitamos hacer esta vista auxiliar para no comernos aquí el espacio de lo que va a ser la perspectiva. Entonces dibujamos ahora aquí. Hay que tener cuidado las alturas. Estas son ortogonales a la nueva línea de tierra. Cogemos las alturas. Cogemos las alturas, la primera altura. Cogemos la altura. Y ahora, cogemos la altura de este tejado. Y ahora, cogemos la altura de este tejado. Y va a llegar hasta aquí. Lo hemos cogido desde el suelo. O sea que aquí es una línea horizontal, paralela a la nueva línea de tierra. Mientras que el otro tejado va a llegar, vamos a ponerlo hasta aquí. Entonces este pequeño fragmento va a venir a parar aquí. A esta altura es esta. Y ahora la anchura de la casa vamos a darle la misma que aquí. Bueno, aquí la misma. Aquí habría que darle las mismas alturas. Bueno, tenemos tres vistas de la casa. Entendemos que este es un alzado. Y este, otra parte, otra fachada, un perfil. Aquí podemos poner una columna. Aquí, por ejemplo, una puerta. Y por último, aquí, pues podemos poner a distintos niveles, pues, otro muro. Bueno, no se ve muy claro. Aquí, por ejemplo, podemos poner una chimenea. Entonces proyectamos esa chimenea. Esto si viene por aquí, al proyectar aquí, a esta altura, es esta. A esta altura es la que debe aparecer aquí. Bueno, vamos a ir al camino a partir de ahora. Solo sabemos que tenemos que seguir moviéndonos. Bueno, vamos a ir al camino. Entonces proyectamos esto aquí. Y esto que sobrevuelo aquí del tejado, también lo pondremos aquí. Bueno, tenemos ya las tres vistas. Bueno, luego revisamos al principio con las tres vistas. Ya podemos hacer perfectamente todos los detalles de la casa. Hacemos una línea paralela a esta. Habría que hacerlo con escuadra y cartabón. La bajamos al máximo posible. Aquí, por ejemplo. Vamos a mantener esta equidistancia. Y aquí tenemos ya la línea de tierra. Vamos a poner la línea de horizonte a esta altura. Bueno, todas las paralelas horizontales irán al horizonte. Y todas las trazas de la recta salen de la línea de tierra. Entonces, como la casa viene por dentro, por aquí. Vamos a darle una equidistancia para los muros. Entonces vamos a hacer primero, por ejemplo, al tejado. Entonces el tejado viene por aquí y viene por aquí. Sale de este punto, sale de este. Y ahora viene desde este punto. Son las trazas de estas rectas. De la recta A, B y C. Entonces la traza de A, haciendo una ortogonal a la línea de tierra, tenemos que es esto. T es U A. Ahora tenemos esta traza, una ortogonal a la línea de tierra, traza de B, la traza de C, otra ortogonal a la línea de tierra, y la tenemos aquí. Por tanto, el cuadrilátero del tejado va a esta fuga, ortogonal al horizonte, siempre las fugas al horizonte y al horizonte. Bueno, entonces ya podemos hacer el tejado. Viene por aquí y viene por aquí. Y por aquí. Entonces el tejado es este cuadrilátero que tenemos aquí. Como vemos, sale muy pequeñito. Bueno, y ahora hacemos el cuadrilátero de la casa. Viene por aquí. Viene por aquí. Por aquí. Cuatro trazas. Y luego esta. Aquí cogimos esta, no es esta, sino que la del tejado es esta de aquí. Hay que tener cuidado con esto. Subimos. Bueno, es prácticamente igual. O sea que esta es la traza del tejado. Y ahora la traza, gracias a que hicimos el interior del muro, pues vemos que son estos cuatro puntos. Que llamamos uno, dos, tres y cuatro. Bueno, pues esos puntos son los que subimos aquí adentro. Tenemos aquí uno, mediante líneas ortogonales, otro, otro. Y el cuarto lo pusimos aquí. La traza es esta. Subimos aquí. Bueno, entonces ahora fogamos hacia F1 y hacia F2. O sea que el bloque de la casa viene por aquí. Hasta aquí detrás, sube por aquí. Y viene por aquí detrás. Levantando verticales por cada uno de esos puntos. Bueno, ya tenemos la forma prismática de la casa. Ahora le damos la primera altura. Vamos a coger. Esto lo trajimos hasta aquí. Vamos a hacer que este tejado, creo que no tomamos la medida real del tejado, ahí se ve mucho más alta. Ah, el tejado tiene que venir hasta aquí. Bueno, como es más fácil hacer la corrección anterior, cogemos esta medida. Y la colocamos aquí. O sea que este tejado va a llegar hasta aquí. Bueno, entonces sabiendo que llega hasta aquí, la chimenea debe llegar solo hasta aquí. O sea que esto sobra. Todo esto sobra. Esta es la chimenea, este es el tejado, y esto parece que está alineado con este, como aquí. Podríamos, vamos a hacer para que sea más interesante que tenga otra altura. Entonces esto, vamos a darle otra pendiente. Por aquí, por ejemplo. Eso quiere decir que esta altura es la que debemos coger aquí. Entonces por aquí una horizontal. Ya que era muy vertical, queda mejor así. Bueno, tenemos ya las alturas. Ahora cogemos la altura de la casa. Es esta. A partir de una traza, por ejemplo esta. Entonces fugamos. Corta aquí. Ahora fugamos desde ese punto, viene por aquí. Y desde este punto la fuga, y ya tenemos la casa. Y ahora el tejado, levantamos por aquí una vertical. Y lo mismo por aquí. Y por aquí. Bueno, estas cosas hay que hacerlas mejor a lápiz. Porque, como ya vimos, era fácil equivocarse. Entonces el tejado tiene esta altura. Cogemos la misma altura. Pero a partir de la traza del tejado. Que es esta de aquí. Y la ponemos también a partir de aquí, de la traza. Que debe quedar más alto que ese punto. Ya que ese punto está por debajo. Entonces, si fugamos hacia allá, corta en este punto, corta aquí y corta aquí. Corta esta línea aquí en este punto. Bueno, tenemos ya la base del tejado. Ahora tiene aquí este pequeño filo, que también le damos aquí la altura y proyectamos. Con lo cual tenemos esto. Y ahora esto sale de aquí. Ortogonal. Viene por aquí. Y a partir de la parte saliente, levantamos una vertical. O sea que ya tenemos este fragmento. Y ahora esto sigue esta dirección. Vamos a darle aquí esta traza. Corta aquí. Subimos la traza. Aquí. Fugamos, levantamos vertical. Y ahora le damos la altura real de este punto. Viene por aquí la traza. Bueno, una vez que tenemos ya la altura. Venía por aquí. Esta era la altura. Esa es la altura para el tejado. O sea que corta aquí. Por lo tanto, el tejado viene desde aquí. Decíamos que venía por aquí la línea hasta aquí. Y el punto más saliente era este. A ver, esto debe cortar no en esta línea. Nos interesa la saliente. Aquí. Esta. Y aquí nos interesa hasta donde termina el tejado, que efectivamente es esta. O sea que es este punto, junto con el más saliente aquí, que es esto. Mientras que aquí es el más saliente, que es este. Si está bien dibujado, la fuga debe estar sobre la fuga esta. Ya que estas dos líneas siguen esta dirección, que está sobre este plano. Y la línea vertical de este plano es línea de desvanecimiento donde van estas dos líneas. Por lo tanto, esta línea debe cortarse aquí. Y esta debe ir al mismo punto. Bueno, como está este punto respecto a la línea del horizonte aquí, esto quiere decir que este es el ángulo real. O sea que podría coger esta medida, hacer aquí un giro. Vamos a hacerlo con el compás. De manera que V está aquí y traigo este triángulo hacia aquí. Entonces si proyecto este punto ortogonalmente sobre el horizonte, y lo uno con este, pues ya sé que efectivamente este es el ángulo real de las líneas respecto a la horizontal. Ya que es esta línea respecto al plano horizontal. Esta línea la he girado hacia aquí. Yo ahora la veo aquí en verdadera medida. Bueno, tenemos ya ahí la línea del tejado, y por detrás viene hasta esta altura. Esta altura la cogemos, la proyectamos aquí, cae aquí, vamos hacia F1, y unimos. O sea que viene por aquí. Mientras que esto viene por aquí detrás, tiene esta altura. Y esta altura corresponde al tejado, es esta. Está aquí arriba. Bueno, es más que esta, entonces la traemos por aquí, cae aquí, por ejemplo. Y ahora me interesa esta altura. Esta altura, si está bien dibujado, debe ser igual que esta. Sí. Bueno, y está sobre esta línea. O sea que coloco aquí esa altura. Levanto por aquí una vertical. Y debo fugar hacia ese punto. Entonces el tejado viene por aquí, y decíamos que llega hasta aquí, ya que al proyectar aquí, tengo que sobre esta línea, está esta altura, que era esta de aquí a aquí. O sea, esta altura era de aquí a aquí. Fugo, corto la vertical, perdón, la vertical es la del tejado, es esta. Esta sí que está bien tomada aquí, y ahora la que tengo que coger es sobre esta línea que viene por aquí. Entonces traigo por aquí, fugo, y corto aquí. Bueno, entonces ahora esta está bien tomada, ya puedo hacer la línea y fugar hacia aquel punto. Bueno, ya está completa toda la estructura. Bueno, por último habría que hacer el bloque este, que dijimos que se iba a meter un poco hacia adentro. Entonces viene por aquí, y vamos a poner este un poco más hacia adentro, por aquí. Levantamos una vertical, por aquí. Y aquí. Entonces, la casa viene por aquí, corta aquí. Y aquí es donde íbamos a poner la ventana, que deberemos proyectarla aquí abajo, subir y fugar. De esta manera, al fugar, corta las verticales aquí, cogiendo también las alturas aquí y proyectándolas. Entonces tenemos una ventana, luego tenemos este entrante, luego este. Y aquí dijimos que íbamos a poner otra de mayor tamaño. Lo mismo. La proyectamos por aquí abajo, fugamos hacia aquí y levantamos vertical. Vamos a concluir. Entonces, la ventana esta venía por aquí y sube. No se proyecta aquí y viene por aquí, por ejemplo. Corta aquí. Y fuga hacia aquella fuga. Bueno, y luego íbamos a poner ahí una especie de entrante. También ya no cogemos las medidas, ya sabemos que las medidas todas las proyectamos aquí abajo. Y fugamos aquí, donde corta aquí y levantamos vertical en la línea del moro. Bueno, vamos ya a concluir. Solo la chimenea. También la chimenea. Viene según esta dirección. Tiene aquí las dos trazas. Como siempre las subimos aquí. Tenemos una y otra. Y fugamos, ¿no? Y aquí volvemos a hacer las dos trazas de ese cuadrilátero. Las subimos y fugamos. Entonces la intersección de ambos nos da a ella la base de la figura. O sea, decíamos, trazas de ambas líneas, de un lado y del otro. Proyectamos, fugamos. Entonces tendremos ahí, siguiendo esta dirección. Y siguiendo aquí esta dirección. Pues estará comprendida entre esta línea. Entre esta. O sea que viene por aquí. Entonces ya levantamos vertical. Bueno, y por último cogemos aquí las alturas, como siempre. Las alturas las proyectamos allí. Entonces sería lo mismo que una vez que tenemos el cuadrilátero aquí en la base, venir por aquí y subirlo por el tejado hacia allá. Y lo mismo. Entonces tenemos ahí las líneas. Ya digo, ya no vamos a ver más en detalle. Sabiendo que el cuadrilátero este debe fugar allá arriba hacia ese punto y el otro hacia el otro. Bueno, pues acercamos entonces ya para concluir. Entonces tenemos el bloque de la casa no llegaba hasta aquí, sino que a este punto decíamos que había que traerlo aquí. Bueno, y que esto iba a ser vertical, mientras que esto iba a venir por aquí. Y esta era la inclinación de ese plano. Mientras que la casa aquí abajo corta aquí un poco, se ve por la parte inferior. Tenemos ahí ese muro. Y luego este que queda ahí, más hacia atrás. Habría que traer hasta aquí. Y bueno, quedaría todavía más hacia atrás, pero bueno. Y aquí vemos que está alineado con esto. Entonces si está alineado con esto en el alzado, pues como esto viene por aquí, tendría que caer aquí detrás. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, esto que va hacia esa fuga. Y lo mismo, hacia esa fuga. Vamos a darle aquí el grosor este que habíamos dicho. Y aquí, la otra línea. El prisma de la chimenea. Esto que debe fugar también hacia esa fuga F1. Y lo mismo aquí. Recordemos que esto debe estar proyectado sobre la base. Lo hicimos un poco en plan, ojo a lo rápido, pero bueno, porque era algo elemental. Bueno, entonces esto corta aquí detrás. Y a partir de aquí volvemos a hacer el prisma que íbamos a traerlo hasta el final, hasta aquí. Y aquí vamos a poner una especie de pequeña terraza. Viene por aquí. Y aquí ponemos la ventana. Una vez que corta aquí... Bueno, corta aquí, aquí y luego hacia allá. Con lo cual ya está ahí alineado con el horizonte y aquí también. Corta aquí, hacia la otra fuga y hacia la otra. Nos queda muy pequeño, pero bueno. Bajamos también con un formato muy pequeño para que quepa en el vídeo y se vea un poco mejor. Bueno, ya tenemos el bloque de la casa y aquí vamos a darle esta forma triangular hasta aquí. Y luego iba a bajar. Y vamos a poner también aquí, por ejemplo, una columna. Entonces vamos a darle ahí el grosor. Y esto tendremos que echarle el muro hacia atrás. Bueno, ya nos queda muy pequeño. Entonces lo que habría que hacer es... A ver si ponemos aquí eso... Bueno, vamos a abrir aquí el espacio. Vamos aquí, por ejemplo, una línea que fuga hacia allá. Otra que fuga hacia este punto. A partir de aquí, esto fuga a la vertical. Y esta, la de abajo, también fuga hacia la vertical. Esto se mete hacia adentro y ahora el muro de la casa viene por aquí detrás. De manera que a partir de aquí quedan las escaleras. Entonces como el muro iba a venir hasta aquí, pues bueno, si lo traemos hasta aquí hacia atrás, este es el muro de la esquina. Bueno, como el cuadrilátero termina aquí, pues aquí queda un pequeño tramo. O sea que quedaría todavía más hacia adentro. Bueno, como queda muy pequeño, vamos a hacerlo eso más estrecho y ya está. Entonces aquí veríamos hasta la parte superior, la columna. Y esto lo vamos a subir más hasta el final. Sabiendo que esto está más hacia atrás. Dejando, por ejemplo, aquí, como decíamos, una puerta. Bueno, pues esa sería la perspectiva. Bueno, quizás nos quedó muy estrecha la casa. Podríamos ampliar por detrás. Aquí otro fragmento, incluso hacer que este viniera por aquí detrás, con lo cual arreglaríamos ya la estrechez que nos quedó aquí. Encima, al quitarle aquí, hacerle aquí un hueco, tirar esto hacia atrás. Si ponemos aquí una escalera, pues este muro venía por aquí hacia atrás. Al poner aquí la escalera, este muro que estaba aquí venía hacia atrás. Por eso esto se nos echaba hacia atrás. Bueno, si queremos ampliar, pues la casa podemos aumentarle aquí un trozo. Por aquí detrás y por ahí detrás. También en forma de L la casa. O sea que vendría por aquí. Ya no se ve, con lo cual ya no importa. Al no verse, ya no se hace. Bueno, por último ya para concluir. Entonces si por ejemplo mantenemos que las sombras vienen por aquí. Aquí tenemos el horizonte. Fogamos hacia un punto del horizonte, corta aquí, levantamos una vertical y esto es sombra. Entonces todo esto ya también queda en sombra. Vamos a ver que por ejemplo la sombra de este punto, pues caiga, como dijimos que está, que la sombra de las verticales que hay aquí, llamaremos este punto F3. Entonces decíamos, esto es F3 y por tanto, si este punto, el rayo sigue esta dirección, entonces al hacer esa línea... Al hacer esa línea corta a la vertical por F3... ...en este punto. Eso quiere decir que todos los rayos, aquí está la fuga de todos los rayos, aquí abajo, ahí abajo. Llamaremos FR y esto F3, fuga de las verticales, mejor FV, FV y FR. Entonces, este punto que hay aquí, por tanto la sombra de esta línea será una línea paralela a partir de este punto. Y termina aquí, ya que ahora tenemos el hueco. Todo esto está en sombra y esto también. Ahora, por ejemplo, la sombra de este punto, pues lo mismo, la horizontal de este punto viene por aquí, corta, por ejemplo, el tejado aquí. Y eso quiere decir que aquí tenemos un plano vertical, que pasa por este punto y por este. O sea que corta ese plano vertical aquí a este plano. Entonces, fugando desde aquí hacia FR, corta en este punto. Por tanto, la sombra de este punto es este y la sombra de esta línea es esta. Y entre la sombra de esta línea es esta. Por tanto, la sombra de este trozo es este. Bueno, lo mismo haríamos con esto. Hay que decir que la sombra de una vertical sobre este plano inclinado, pues sigue esta dirección. Bueno, pues la fuga del plano este, pues también contendrá a la línea esta que tiene la misma fuga. Sobre esa línea de horizonte del plano que pasa por el plano del tejado. Y como corta aquí, corta aquí, su línea del horizonte es esta. Ya que esta línea corta aquí, esta línea corta aquí dos líneas que se cortan determinan un plano. Por tanto, esta sombra corta a ese horizonte ahí detrás. Pues este lo cortará también en el mismo punto de fuga. Llamaremos F4. Allá de atrás. Bueno, ya no nos importa porque para aquí podríamos hacer el mismo procedimiento. Plano vertical. Fuga hacia FV. Levantamos vertical. O sea, aquí vimos lo mismo que aquí. Levantamos vertical. Ahora este punto se proyecta a FR, corta aquí detrás. Dentro de la sombra de esta línea es esta. Y ahora tenemos que la sombra de esta otra vez, a ver... Bueno, decíamos, la sombra de esta línea es esta. La sombra otra vez de esta atrás, haremos lo mismo. Luego tendremos la sombra de esta línea de atrás, que será esta de aquí. Y si obtenemos este punto, una paralela, ya queda fuera. Entonces lo único que nos interesa es sombrear esto y esto. Bueno, esto a la misma altura, sombrea aquí la columna. Mientras que aquí queda todo detrás en sombra. Y aquí esto tendrá cierto grosor. Todo esto también quedará en sombra. Está por debajo y tendrá más fuerza la sombra. Y ahora las ventanas quedarán también. La sombra hacia FV. Corta el muro aquí detrás y vertical. Y esto va hacia FR y proyecta su sombra. Este cuadrilátero se proyectará exactamente aquí debajo. Entonces subamos la sombra de este prisma más la de este. Aquí igual. Si esto está más cerca que esto, y por tanto, esto fue hacia FV, corta aquí, vertical, y hacia FR, corta aquí. Esta sombra es más pequeña. No entra tan hacia abajo como esta. Pero también va hacia esa fuga. Bueno, entonces tenemos la sombra esta. Tendríamos el prisma. Lo vemos aquí. Esto fue hacia FV y esto hacia FR, vertical. La sombra de esta línea es una paralela a F1, que llamamos. Con lo cual la sombra de esta forma rectangular se proyecta aquí. Y la sombra de esta línea viene hasta aquí. Entonces tenemos esto. Y luego la base de la casa. Bueno, pues esa sería la perspectiva cónica. Vamos a poner por último un tragaluz aquí. Usted debe fugar hacia aquella fuga. Y debe fugar aquí también hacia esa fuga. Proyectará su sombra aquí. Sí, es ligeramente más prominente. Y le damos aquí a tinta también este trago. Por supuesto que este tejado también quedará todo a sombra. Y toda esta parte de la casa también. La sombra de esto, lo mismo, va hacia FV. Esto va hacia FR, corta aquí. La sombra de esta línea será una paralela. Ya no vamos a detallar. La sombra de la columna viene por aquí. Ahora la sombra de esto se proyecta aquí. Va hacia este punto. La sombra de esta línea va hacia 1. Y ahora tenemos la sombra de esta línea iría hacia aquí. La sombra de este punto se proyecta aquí. Entonces la sombra del tejado viene por aquí. Este punto se proyecta detrás. Entonces, bueno, la sombra de la casa es esta. Aquí se vería el hueco. Ya no lo hacemos. Nos interesa así, de forma que se proyecta ahí un tramo para la casa y nada más. Aquí el grosor. Se verá sobre todo la parte de abajo, no la de arriba. Aquí se verá un poco más, como ya habíamos dicho. Bueno, por último. Más intensidad. Hacemos un lápiz más oscuro. Bueno, me parece. Con esto entonces le damos más intensidad para los huecos. Entonces, esto queda ahí detrás. Lo mismo ahí. El entrante este. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Esto proyectaba también la sombra aquí debajo. Y aquí. Un mayor entrante de sombra por aquí. Bueno, hay que decir que la fuga de... La fuga de esta línea irá también sobre la vertical sobre esta línea. Que aquí también tendrá más oscuro. Y aquí. El entrante, el mayor oscuro, como aquí. Bueno, pues esa es la perspectiva cónica de la casa. Ahora se podrían hacer más detalles. Por ejemplo, que esto tuviera un saliente proyectando aquí su sombra. Entonces habría que aumentar aquí esa plataforma pequeña. También proyectará su sombra por ahí. Que esto aquí arriba también tuviera cierto grosor. Que el tejado tuviera su textura. Que la chimenea también la tuviera. Fogando todas estas líneas hacia F1. Y marcando aquí. Por último, las ventanas. Así aquí. También proyectan su sombra. Así tiene aquí un entrante. Y aquí ya que está todo lleno de... Líneas, pues podemos dar un oscuro para el tejado. Para que tenga mayor oscuridad que la casa. También podríamos hacer las líneas de... Los detalles para el muro. Y aquí, pues por ejemplo, marcar... Aquí habría que poner luz. Vamos a ir con esto. Bueno, esto ensucia más que... Esto es el oscuro. La casa venía hasta aquí, hasta esta línea, y se proyectaba un poco más abajo sobre las ventanas. Esto igualaríamos el tono, y aquí entonces sacaríamos más oscuridad para las líneas del tejado, y la misma aquí. Bueno, lo vamos a dejar aquí, es un recerto nada más. Vamos a dar contrastes, por ejemplo, con esto, allí, donde queramos dar más fuerza, por ejemplo aquí, aquí, por ejemplo aquí. Gracias. Gracias. Bueno, perdimos mucho tiempo en los cálculos geométricos, como siempre, y luego pues el dibujo queda con un acabado bastante malo. Además se ve bastante de lejos, pero bueno, como ya decimos eso, un poquito, lo decimos aquí, perspectiva cómica, oblicuo de la casa, de la que calculamos las fugas, los ángulos, etc., a partir de las tres vistas de la casa.